Ay no, eso es lo malo del 720 Me lo gané Próximamente Una review y un sorteo De estos auriculares gaming No tengo más nada que decir Yo como tú me suscribo Y espero que lo haga Personalmente son los mejores auriculares Calidad, precio, la review Y después el sorteo Para que sepan cómo participar Suscribiéndote, para que no te lo pierdas Avisado estás Bueno, les voy comentando Desde ahora que vamos a hacer una prueba Utilizando el modo competitivo O configuraciones competitivas En varias resoluciones, como así Vamos a utilizar el modo o la resolución 1080, 900, 720 Para ver cuántos FPS puede sacar Esta misma GT 1030 La de R5, les voy diciendo desde este momento Esto lo voy a combinar con un procesador Ryzen 5 2600 Con 16 GB de RAM a 2666 MHz Y ver qué tan bien nos va Realmente este es el propósito Ver cuántos FPS saca esta misma O sea, la misma GT 1030 Ya que es una muy buena gráfica Pero con el video pasado Pues vimos que no quedó muy bien Que literalmente Fortnite está bastante pesado Que está mal optimizado Y la GT 1030 Se está quedando corta En esta temporada Vale, siendo así Vamos a empezar con la primera configuración El 1080p Pues gráficos competitivos Siendo así Empezamos Pues personalmente para mí El modo competitivo Yo coloco por resolución 3D al máximo Yo dejaría normalmente Distancia de edición en épico Pero como trata de la 1030 Vamos a ponerlo en alto Yo siempre pongo las sombras en medio El anti-lacing Generalmente yo lo manejo en medio Y esto lo demás Pues lo dejo totalmente en bajo Para mí personalmente Estas son las configuraciones competitivas Y empecemos en 1080p Ok, ok Empezando simplemente Podemos ver que tenemos Más de 60 FPS La verdad Se es súper cómodo jugar así 100.080 60 FPS Con este modo competitivo Pues todo se ve relativamente bien FPS Muy bueno Aparentemente estables Vamos a ver Si de pronto a la mitad de la partida Hay tirones Bueno, a la hora de caer Pues estamos viendo Que los FPS caen Normal Pues está cargando muchas cosas Y muchas texturas por cargar Y por ende Pues es una bajada de FPS Pero por ahora Entre unos 50 y 60 No hay problema La verdad Totalmente soportable Igualmente estamos descayendo Aún no hemos empezado la partida Y vamos a ver Que tal nos va Bueno, ahora que estamos abajo Pues ya hemos caído Pues si de pronto Vemos a un lugar cerrado Aumentan los FPS Casi 80 Y vamos a un lugar abierto Pues vamos cayendo a 50 Eso es algo A tener muy en cuenta Porque generalmente Vamos a estar en el exterior Que en un interior Pero son factores Que también tenemos que Pues percibir Por el simple hecho De que también podemos Tener batallas Aquí adentro de una casa Bueno, ya toca salir A los exteriores Y ya los FPS Están decayendo Siempre bastante O sea, a 50 FPS Si estamos hablando De formato competitivo Ya sabemos que lo mínimo Que podríamos tener Para que sea algo fluido Y pegar los mejores headshots Posibles Sería como Sus 60 estables Ahora mismo estoy Pues viendo las caídas De FPS Y eso es totalmente Por decirlo de una manera Fatal No, no Marica Mira, 44 FPS 40 FPS Y apenas me estoy acercando Como a la batalla Y eso es algo Que la verdad Afectaría mucho Ah, bueno Ahí estoy viendo uno Vamos a ver Si es posiblemente ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Excelente Ok, en la tormenta En un carro Bajan los FPS Casi a 40 Pero bueno También hay que tener en cuenta Que las caídas de FPS También son brutales Ahora me están atacando Por la parte de atrás Y toca empezar a PvPar Eh, vamos a ver Que tal nos va ¿Qué? No Cuando uno se estresa tanto Y con bajos de FPS Pues la verdad Ah, bueno La verdad sí malo No tengo ninguna excusa Vamos a probar ahora En 920 En 900p Para ver Si mejoran los FPS Que debería mejorar en sí Vale, ya vimos Que hay bastante De caída de FPS No es nada recomendable El simple hecho De que tenemos caídas De FPS de 60 Y caen a 40 O cosas así A la mitad de un PvP Ya sea de larga A corta distancia No nos ayuda en nada Al contrario Nos afecta Y podemos perder Ese PvP instantáneo O sea No podemos ganar la partida Por cositas así Son cosas pequeñas Que afectan bastante Continuemos en 900p Para ver ¿Qué tal nos va? Lo más probable Que es lo más obvio Es que van a aumentar Los FPS Ya lo veremos Tenemos aquí 1600 por 900 En otras palabras 900p Vale, aquí tenemos Apenas entramos Al lobby Tenemos entre unos 70 Bueno, está bajando Entre 70, 80, 90 FPS Pues en 900p Sí, sí aumentó Bastante los FPS Va un poquito más fluido Es más disfrutable Pero claro Es solo el lobby Generalmente ya cuando Estamos a la mitad De la partida Pues bajan mucho más Bueno, estando en una casa Podemos ver que los FPS Están en unos 90 Prácticamente Puede llegar hasta Subir a 100 Oye, excelente Este cofre estuvo buenísimo Mira, aquí tenemos Pues unos 100 FPS Claro, estamos en un lugar Cerrado No hay mucha exigencia En carga Y por ende Es muy fácil Que los FPS Aumenten Ya que la tarjeta gráfica Trabaja menos De lo normal Bueno, al salir Ya estamos viendo Que los FPS Bajan de forma considerable Pero por lo menos Mantenemos más de 60 60, 70 Y eso está relativamente bien Es bastante jugable Bastante aceptable Claro, hay que tener en cuenta Estamos en una calidad Pues competitiva O sea que es mejor Que calidad baja Y un intermedio En calidad media Hasta un poquito mejor Tal vez Pues a la hora de ir De un coche Que vamos a una velocidad Bastante rápida Vamos a ver Que estos mismos FPS Prácticamente Se mantienen bien Claro, pues tampoco Viene el coche más rápido Pero pues Vamos bien Bueno, aparentemente Los FPS Va bien Excelente No ¿Qué? Bueno, pues Pues eso Va bien por ahora Ok, realmente Nos fue Bastante bien No estuvo nada más 900 FPS Relativamente bien Se ve bastante bien La distancia lejana Unos FPS Estables Y una buena cantidad De la misma O sea Tenemos más de 60 FPS Son estables Y se ve bien La calidad gráfica Pasemos a 720p Para ver Que tal nos va Lo más probable Es que vamos a tener Muy buenos FPS Si señores Si señores Darle like Y suscribirte Porque eso Aumenta Los FPS 100% Garantizado En configuraciones En configuraciones 720p O mejor dicho 1080 x 720 O sea Ojalá 900 FPS 600 Ojalá Siempre fuera así Bueno En el simple lobby Podemos ver que Vamos 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 Bastante bien En el lobby Más de 100 FPS Así es 100% jugable Con cualquier monito Prácticamente Bueno Si 100 FPS 90 FPS Vamos bien Vamos bien Vamos bien Así me gusta Amigo Así me gusta Aparentemente 100 FPS A la hora de caer Eso significa Que vamos Excelentemente bien O sea 100 FPS Cayendo Me parece impresionante Vale Pues ahora mismo 140 FPS Pues que puedo comentar Bastante impresionante Pero claro Estamos en un lugar Encerrado Poca carga Bueno Yo soy malo Que más se puede hacer Y vamos a ver Si hago La eliminación No Ya me mataron No Kiki No Maricas Que fue eso Estúpido A mi Uf Bueno Pues unos 80 90 FPS Estando Por decirlo De una manera En la calle Afuera Pues Cargando cosas 120 100 FPS 90 Va bien Va bien 100% jugable La verdad Me pareció Totalmente interesante Incluso En estas resoluciones Diría que Puedes poner todo En calidad media Sin ningún problema O sea La verdad Siempre puedes Animarte un poquito Porque Va muy fluido La vaina O sea Aquí está Muy chévere Muy buena la cosa Ok Ok Excelente Pero creo que hay otro más por aquí Entonces tengo que tener mucho cuidado Que no me vea Uy 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 Excelente 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 Bien excelente O sea Wow O sea Mucha diferencia De FPS Si se juega Bastante fluido Muy bueno Bueno pues Yendo prácticamente Una lanchita Bien rápido Bien chévere 90 FPS 80 FPS Ey 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 El muro Pero bueno Mira la verdad Todo está yendo Impresionante Me gusta la vaina Me gusta esta configuración En 720 Pues realmente No hay quejas Bueno Realmente no se ve Todo muy bien Pero es 100% jugable Bastante fluido Y pues en general Es disfrutable Lo malo de estar jugando En 720 Disculpenme lo que fue En 720 Pero las cosas como son Es que no sé si de pronto En el fondo Estoy viendo algún árbol O estoy viendo una persona Cuando estamos jugando A 1080 O incluso a más FPS Si se puede notar Esas diferencias En el fondo Yo no había visto A este que estaba acá Pensando que era De pronto un árbol Ya este pues Este si se notó Porque se estaba moviendo Ahí se le ve Un poquito como el pixel Pero mire Excelente pues Es siempre notable Siempre y cuando No esté súper lejos Uy 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 Excelente Para afuera Pues aparentemente Las cosas van bien Posiblemente Podemos ganar la partida No estoy buscando Ganar la partida Sino como ver Si es 100% jugable O no Pues ya desde ahora Les voy diciendo 100% jugable La verdad me gusta Esta configuración En el sentido de que Pues se juega muy fluido Pues para el PvP Es espectacular Uy una llama What ¿Qué? Ah mira mira Hay que romperla O No lo entendí Eso es nuevo Antes no era así Antes no era así Mira en la cabeza En la cabeza En la cabeza En la cabeza Ya me acerco No La parte normal Pues no sé Me pareció chévere Es una modelía nueva Pues que puedo decirles Interesante Por lo menos Yo creo que lo mejor Que me lleve esto O sea literal No veo No veo a nadie Allá al fondo Pero veo las construcciones Y eso es lo malo De jugar en 720 Por el simple hecho De que Miren Esas personas No se ven prácticamente Si están en un lado oscuro Pues no se notan Y eso es malo A la hora de pues Un PvP lejano Pues por lo menos Con el AWP Mira ahí Está con el AWP Ahí le pegué 114 La verdad No me lo cronillo Pero Pero a simple vista 720 No se puede ver No puede ser Ya viene este otro parme Bueno WP rápido Estoy seguro Que voy a perder Porque no soy bueno Está curando rápido Bueno Bueno Lo que se recuperó Se lo quité Uy 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 Espérate Tierra en un momento Muy intencionante Excelente Uff Posible es ganar Que uno sea malo También es la cuestión importante Unos 30 Quedan dos Posiblemente puedo ganar Pero No es por no creer en mí Pero estoy seguro Que eso no me lo voy a ganar yo Uy 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 Menos 33 Ya no tiene escudo O sea En cualquier momento Me pueden estar disparando Con un sniper Como están haciendo ahora mismo No Verde Madre Ah Sabía yo Que eso es lo difícil No No lo dejo a distinguir bien Por la distancia Y está en algo oscuro Está en algo oscuro Y no lo veo O sea Literal Ay no Eso es lo malo Del 720 Me lo gané Oh Yo sin las esperanzas Quedó grabado Si Si se puede ganar Ya Ya ven que si Muy bueno O sea 720 es espectacular Pero siempre será mucho 900 La verdad Siempre se ve bien No voy a decir que no Y 1080 Pues siempre hay mucha calle FPS Pero De que es posible ganar Es posible ganar 720 Muy buenos FPS La verdad Impresionante Pero no se distingue muy bien La cosa a larga distancia Efectivamente Teníamos muy buenos FPS O sea Literal Como unos 100 FPS 90 FPS Algo bastante espectacular Bastante disfrutable Gané hasta la partida Cosa que ni me lo creo yo O sea Literal Yo estaba jugando Para probar que talidad O sea Y literal Ganó la partida En vivo O sea Literal No tenía fe en mi Y la gané Iba muy fluida Iba muy bien Lo malo es que Desde lejos O sea Las cosas de lejos No la veíamos muy bien No sé qué características Tú buscas Si tener muy buenos FPS Y si PP cercano Pues 720 Está bastante bien O buscas Como un equilibrio Que la verdad 900 Lo veo bastante bien 60 FPS Totalmente estable Calidad gráfica Decente Muy buena Totalmente recomendado Más que nada Pero si buscas Bastantes FPS Siendo así Yo me despido Espero que este video Te haya gustado Te recuerdo Que te suscribas Para que no te pierdas Cuando vaya a sortear Pues los respectivos auriculares Claramente no son estos Pero pronto Le estaré realizando La misma revisión Y después ya estaré haciendo Un video hablando Del sorteo Para poder participar Siendo así Yo me despido Y hasta la próxima Chao Ya saben Denme un fuerte like Suscríbete Que ayuda mucho No Muchísimo Y ahora si Me despido Para no perder más tiempo Hasta la próxima Chao Chao